Ya comienza lo bueno, comienza, cuéntamelo ya y vamos juntos por 90 minutos con lo que es tendencia en el mundo de las imágenes. Además se puede leer, les dije que mi obsesión por Justin Bieber pues no era una etapa. Que no era una etapa, oiga. Así fueron vistos el campeón del mundo, Jorah Piqué y su novia Clara Chia durante el gran premio de España. ¿Qué es el mismo que Henry Cavill? ¿Será? Sí, yo veo igualitos. Oiga, luego de muchos años, así fue como Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a juntarse en un... El amor no tiene receta. No querrás perdértelo, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¿Quién será, oigan? La Casa de los Famosos México. Gran estreno, 21 de julio, 8.30, por supuesto, por las estrellas. Ya queremos saber quién es. ¡Qué emoción! Oigan, y también queremos saber... Claro que sí, y cada vez falta menos para el gran estreno de Fugitivas. Una historia que pinta para ser un éxito y para contarnos más detalles de este melodrama, nos visita una de sus estrellas, Cris Pascal. Bienvenido, Cris, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, feliz de que estés aquí. Ahora sí, cuéntanos de qué trata Fugitivas. Bueno, trata básicamente de... Oye, en tu personaje eres dueño de un bar, pero en la vida real, ¿qué tanto te gusta visitar este tipo de lugares? Pues, la verdad, no soy tanto de bares, pero sí soy de fiestas caseras, ¿no? Y tuve que... Vitamina C de Garnier, junto con la crema, me lo pongo diario, mañana y noche, y no sabes la diferencia que he sentido. Ahora que lo mencionas, una amiga también lo empezó a usar hace poco, y me ha dicho que siente su piel súper hidratada, suave y con más luminosidad. Pero, ¿cómo no había sabido de este producto antes? A ver, entonces, ¿me pongo primero el serum y luego me pongo la crema? Sí, y la crema, aparte de hidratar y reducir tus manchas, te va a proteger del sol. ¿En serio? Sí. Es como tres en uno. Ándale, estalecedoras. Miren cómo no queda nada tieso y se ve con mucho brillo. Pero no solo eso. A pesar de ser sin amoníaco, es color permanente. De verdad, no se deslava, no mancha la toalla y me lo lavo a diario. Me encanta que cuando me pinto, no me pique el cuero cabelludo y huele rico. Y bueno, acá entre nos, cubre mis canas. Me encanta. Excelente, sin amoníaco de L'Oreal París. Yo ya no lo cambio. Es importante que los papás aprendan, porque luego te jalan el pelo. ¿Peinan más duro? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué peinan más duro? Ay, bueno, pues vamos a aprender a peinar. Por favor, Jeff. Estoy en eso con mis hijas, ¿eh? Ya nos vamos.